¿Está alguien de ahí? No, de una tienes que ser Dale para atrás Tienes que ser de una Chave De una Cuidado, salgan de ahí Cuidado ahí Ahí nomás sale Javiera, salgan de ahí Salve ahí Salve ahí No, tienes que tomar vueltas bien abajo ¿Eh? 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 ¿No se le ha ido la camioneta para acá? ¿De esto? Sí, de repente con la arena Salgan de ahí No, no se le ha ido la camioneta No puedo, si baja mucha la arena ¿Ah? No, no Ah, para que lo graben Ah, el perla No, no se le ha ido la camioneta